Amigas y amigos de San Luis Potosí, es para mí un orgullo presentarles el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, la brújula que habrá de guiarnos por el camino del éxito y de las oportunidades para todas y para todos. Para crear esta guía, salimos a todos los rincones de San Luis Potosí a consultarles a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a los pueblos originarios, a las mujeres de las cuatro regiones del Estado y a todas las personas que nos aportaron sus ideas, anhelos e inquietudes para construir un San Luis Potosí más justo, más seguro, más próspero y más competitivo. A ustedes, quiero decirles que el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 es una agenda de intenso trabajo que ya estamos realizando para alcanzar cada uno de los objetivos aquí propuestos y que por fin, luego de muchos años de herencias malditas, todas y todos podamos disfrutar de las riquezas de nuestro querido San Luis Potosí. Amigas y amigos, el pueblo de San Luis Potosí se ha expresado. Sus deseos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo son órdenes para este gobierno y los vamos a cumplir. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.